Estadores de la vida, yo soy Yogo City, muy buenas tardes para todos, pero acá colocándole algunos pronósticos, en la mañana de hoy descansé y ayer no le subí nada para en la mañana, en el partido de Estados Unidos me voy con la final de Estados Unidos, cota 1.61, en el partido de México me voy con México directamente, cota 1.56, y en este partido que es el más esperado, que es el partido de Colombia, me voy por Colombia de empate, tiene que ganar Colombia hoy, esperemos que saque la cara, y vamos a dar con el más de 1.5, cota 1.98, esperemos que hoy nos traiga felicidad a la tricolor, gana Uruguay en este partido, pues yo en mi parley personal le coloqué gana Uruguay, doble oportunidad, gana Uruguay empate, y menos de 3.5 goles, pero a ustedes les coloco más de 2.5 goles, que también se puede dar la alta en este partido, mirarlo en vivo, en el Uruguay Bolivia, y en Perú Venezuela me voy con el más de 1.5, están 1.32 la cuota, recordemos que estos partidos se pueden dar más goles o tiros de esquina, pero la mejor apuesta son las que hacemos en vivo, yo, ahorita está jugando independiente Medellín, le puse independiente Medellín o Santa Fe, y menos de 3.5 goles, cota 1.58, la verdad les digo, las apuestas que personalmente yo hago, las hago en vivo, yo no hago preapuestas por lo general, a manera personal, los analizo como hago acá, y en vivo yo veo la oportunidad, por ejemplo, cuando las cotas están muy bajas, pero sé que se puede dar, yo espero para meterle en vivo como tal, ayer colocamos 11 pronósticos entre esos, entre el fanpage y el canal de Youtube, y se dieron 6 de nuestros pronósticos, 4 no se dieron, en este partido que les había colocado el Boca Junior, menos de 3.5 goles, y que ganaba el Boca, pues se dio la cuota 1.60, hubieron muchísimos tiros de esquina, la verdad siempre les digo que en el minuto 70 o un minuto 68, es donde yo le apuesto a los tiros de esquina, sí, en estos partidos, por ejemplo, ayer me hice de 10 en 10, de 20 en 20, me hice 150 mil pesos, apostando, acá les subí solo algunas, pero pues lógicamente hice más en mi cuenta de Webplay, en el minuto 70 les escribí, minuto 70 partido que ataca, todo partido que ataca y necesita ganar, siempre por lo general, van a ser tiros de esquina, pero hay que revisar qué partidos son los especiales en esto, y apostar al tiro de esquina, en el último minuto fue que yo le metí que ganaba, y le iban empatado 1-1, le metí que ganaba Oca Junior, siempre me arriesgo con poco, dice alguien quien apuesta poco, gana poco, pero cuido mi ban, voy subiendo de mil en mil, de 10 en 10, de 20 en 20, me hago mi ban segura, subo mi banca, y no estoy luchando contra lo que pierdo, y me toca estar ingresando, en este país de Israel y Austria, les coloqué en el fanpage, que ambos marcaban cuota 1.77, y se dio, de acá a la América a Cali, como siempre los partidos nacionales metiendo la pata, pero bueno, no se nos dio, entre otras cosas, entonces, confiando en Dios, vamos a estar subiendo estos días más pronósticos, y subiendo algunas técnicas que estamos estudiando, para poder subirles a todos ustedes, para que las tengan presente, muchas bendiciones, recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, y nuestras apuestas y pronósticos deportivos Yoga City, recuerde que la mejor apuesta que podemos hacer, es por la vida.